Bienvenidos al mundo de Sotorio Esto suena grosero pero Al menos no digo mentiras Yo siempre he sido sincero Pero hay más de uno buscando duelo Porque les duele saber que estoy haciendo dinero Con mi carita de quinceañero Partiendo culo joverado Sonando en todos lados Y siempre haciendo lo que quiero Yo se que suena grosero pero A mi no me importa lo que hablen de mi Yo estoy haciendo dinero porque si No me importan las opiniones del envidioso Que nunca me quieres ver feliz Si ellos supieran que por cada vez que di La mierda a mi solamente me crece el pipí Si tú calles que tú no eres calle Wanna be Al menos en la calle nunca te vi Nunca te vi Yo soy ignorante Bruto Pero estoy seguro que más inteligente que muchos personajes Que en la calle la gente cataloga como cantante Y eso que yo ni siquiera terminé la universidad Pero aprendí de la calle y la pobreza que me hizo salir adelante Genio Mi cara tatuada no es de un maleante Sino de un rapero importante Así que pregúntese antes ¿Quién soy antes de criticarme? ¿Por qué puedes equivocarte? Nigga Dicen es cuestión de actitud Digo que esto es lo que me sobra Yo maquino cada obra maestra Letal como el veneno de la cobre Lo mío no es moda La moda pasó hace rato y sigo invicto Y más que listo Pa'l chiquete nivel que viene con carácter estricto Cochito, calle perrito Pírate que no eres bienvenido Aquí estamos puros locos del guido Quemando la guía divertido Esta vaina es un delito Yo reitero y repito Que no fue culpa mía Ya yo estaba frito, nigga Esto suena grosero, pero Al menos no digo mentiras Yo siempre he sido sincero Pero hay más de uno buscando duelo Porque le duele saber Que estoy haciendo dinero Con mi carita de quinceañero Partiendo culo coberado Sonando en todos lados Y siempre haciendo lo que quiero Yo sé que suena grosero, pero A mí no me importa lo que hablen de mí Oye, que agacha, ¿qué es esta weá? Esto es una payasa de los gringos, hombre Le hice un track ¿Qué es? Vamos a hacer que hay que cantemos De esta weá, por gracia Pero ¿y qué es weá? Quieres tirarte una paya No sé, pues digamos usted, pues Ya, si para lo que salga nomás Pa' donde corre el miao Hola, Popeye Chicha con co-de en un cacho Queremos papo pa' mi pieza Uh, si quiere también le regalo una vaca Tengo algo de co-de en un apetaco Me saco unos buenos pa' queda sereno Que tengo plantita al lado de la chacra Llegó el dieciocho y salí con gacharra Toda esa china que quiere bailar Yo vine a copino para celebrar Al ponche yo le voy a echar Ey, arriba el caballo la salgo a buscar a esa china Mientras que su vaso no está mi espuela El caballo la salgo a co-de en un apetaco Un gorro de la... Na, te mandé a tejer Ey, para el duro invierno Que viene a caer Ey, chiqui no speak it We speak your routine It's a meeting we want me to in the middle Mm, with this little glazzy girl Mm, sorry for drinking and rap really Mm, esa china me tiene reloj Come a mirar, me mira Y eso yo lo nota Hagamos los matorrales dentro de tu esposo Tengo un campo, mija, que está re precioso Ey, fue la D3, Manta, Louis Vuitton Ey, ahora en paso las cambichis que llegó el patrón Ey Wupi disco, wupi disco, wupi disco Wupi disco, wupi disco Wupi disco, wupi disco Wupi disco, wupi disco